La salida de Central Norte en el Padre Marti Arena el viernes por la noche con nueva pilcha el Cuervo. La Zabache con Express Banda Ancha en el centro de la camiseta. Parece Central pero no, es Atlético Concepción con una camiseta azul oscura. Así jugaron el primer tiempo, piteó el árbitro Jorge Rivero y se juegan las primeras instancias del partido. Recuerde, Colo Torres volvía al equipo, ahí lo veíamos justamente a Chávez saliendo a presionar. Esta es la primera del juego, buena intervención por el sector derecho, Magno tira el centro. Cuando aparecía Ceballos la mandan al lateral. Piqui Gutiérrez habilitando a Oga que recibe la infracción, viene el flaco y el encargado del tiro libre es Ceballos. El arquero es Juárez, el ex central que la manda al tiro de esquina. Una para los tucumanos, el remate es de Esteban Boycomán, el buen jugador que tienen los tucumanos. Que jugaron un primer tiempo interesante, abriendo la pelota acá por el sector izquierdo. Villafañe lo espera Ceba Juárez, va a tirar el centro y el cabezazo se va apenas por arriba del travesaño. Vemos la repetición desde otra cámara, como volaba Maino pero la pelota se iba por encima del travesaño. Chávez habilitando a Juárez, Juárez que la toca para Magno. Magno tira el centro, controla bien el otro Juárez que tenía el partido. Chávez, el corazón, el pulmón del equipo, abriéndola por el sector izquierdo a la pelota. Está para Pique Gutiérrez, va a llegar Magno pero primero sale a cortar Juárez y le queda a Oga. Por encima se la pica el arquero pero sobre la línea la saca Diego Díaz, el marcador central, el largo marcador central que tiene los tucumanos. Buena, del colo Torres, gambeteando, encarando por izquierda, habilitando bien a Magno. Buena jugada, va a llegar y va a tirar el centro. Pero sale al cruce Diego Vélez y la manda al tiro de esquina. Y en ese tiro de esquina Ceballos la arma con Magno. Tira el centro y el que va a aparecer es el gaucho Robles pero primero la saca Diego Díaz. Le queda Paz, la para con el muslo izquierdo, remata con la derecha. La pelota da en el techo del arco. Ahí vemos el remate nuevamente. Juárez estaba atento. Así se iba un primer tiempo que la verdad, la verdad fue flojito. Nos vamos al segundo tiempo. Camiseta blanca para el cuervo para evitar confusiones. La primera es este remate de Ceballos que empieza a intervenir en el juego. Fíjense, Juárez toca la pelota para Ceballos. Quiere tirar un sombrerito y Diego Vélez marca con la mano. Por eso cobra este tiro libre y ahí está Fretes para marcar el gol de Central Norte. Tan solo tres minutos del segundo tiempo y Fretes va a anotar este gol. Fíjense, buena la definición. No tiene tanta potencia pero sí direcciona el remate. Es tardía la respuesta del arquero. Y el público de Central empezaba a disfrutar como abría el marcador el equipo de Peter Rioja para el 1 a 0. Más de 5.000 personas en cancha. De inmediato responden los tucumanos con el tiro libre de Flickman. Pero responde bien Mariano Maino que estuvo en duda antes del partido por una descompensación. Colo Torres para el Gaucho Robles. ¿Es el segundo? No, se los pierde el Gaucho. Increíble como desperdicia la oportunidad. Vemos que la para con la derecha, remata de zurda y sale Juárez y le controla la posibilidad del 2 a 0. Con espacio se empieza a hacer estragos Magno. Encarando por el centro de la cancha y abriendo la pelota para Oga. Va a ingresar el flaco, va a rematar y Robles se lo pierde. Increíble. A ver, veamos la repetición, capaz que es gol. No, también se lo vuelve a perder en la repetición. Era la posibilidad del 2 a 0. Acá vemos una para los tucumanos, Belis. Y es tremenda la atajada, la respuesta, los reflejos de Mariano Maino para seguir con ese 0 en el arco. Este es un cabezazo que da en el palo, pero había posición adelantada. Vemos acá a Matías Ceballos, encarando. Le marca el pase el Gaucho Robles. Ingresa al área, lo toca Diego Díaz. Y hay penal para el Cuervo. Quiere ver la repetición. Vemos justamente el momento en el que lo tocan al Gaucho. Se deja caer. Bien, el árbitro cobra el penal y ahí va Fretes. Tremendo bombazo de Fretes. Al ángulo para el gol del Cuervo. Para el 2 a 0. Tercera conquista de Fretes en tres partidos. Es el goleador. Buen remate de Fretes que había amarrado un penal frente a Atlético Concepción en el torneo pasado. Los hinchas deliraban. Se va de la cancha el Colo Torres. Ingresa Campos para darle un poquito de marca, de compensación, de equilibrio a esa mitad de cancha. El que toca acá es Magno. Para el Gaucho Robles. Esta tiene que ser gol. No, Gaucho, ¿qué te pasó? ¿Estará guardando los goles para el Clásico el Gaucho? La cuestión es que ya estaba en cancha Juan Lugo. Este buen mediocampista tucumano. Número 15. Arma esta jugada con Magno. Magno que aparece por izquierda. Tira el centro. Le va a pegar Lugo. Y la pelota da en la red. Pero en la parte externa. Otra más de Magno. Lo que terminó jugando en ese sector. El tramo final del partido va a rematar de zurda. Y la pelota se va por arriba del travesaño. Fue victoria de central. 2 a 0. Que es líder de la zona.